Para que no paguen justos por pecadores, exige el alcalde de Tepec Roberto Sandoval Castañeda una revisión a fondo sobre la actuación impropia de policías que en su momento montaban guardia en filtros de revisión sobre el libramiento carretero y que supuestamente suspendieron sus tareas por razones muy extrañas. Sí, y ahí estaban, inclusive estaba el contralor estatal y él fue el que me dijo que él no tiene ningún dato que se den para... Y bueno, no quisiera que sea controversia, simple y sencillamente que se le haga una investigación y si no estuvieron ahí, bueno, pues nosotros tendremos las pruebas para poderlos liquidar, poderlos dar de baja, ¿no? Pero se está haciendo la revisión, esperemos que los agentes estén cumpliendo con su deber. El alcalde capitalino hizo énfasis en que no se trata de defender a nadie o entrar en controversia e incluso pidió que se castigue la falta de quien lo cometió conforme lo marca la ley de seguridad pública en nuestro país. Lo que sí no coincido es de que estén 12 horas, somos humanos y se pueden cansar y a lo mejor se duermen o a lo mejor se van a tomar un café o X, ¿no? Entonces vamos a buscar cambiarlo 8 por 8, que sea menos cansado, que sean los retenes de 8 por 8, no de 12 por 12. A lo mejor pudo haber sido eso. Gracias a Dios no pasó nada. Estamos haciendo una investigación. Yo no quisiera juzgar, yo no quisiera juzgar sin tener la investigación antes. Entonces yo respaldo las estrategias del gobierno del estado, respaldo las estrategias que se han venido a dar a los retenes y estamos trabajando en ello.